Agradecer en ese sentido al sello BICUAL, a la Fundación ONCI por elegir Uruguay. Uruguay también ha sido pionero en muchos casos en lo que tiene que ver con reconocimientos y en avances en el sentido de reconocimientos de derechos de los trabajadores y esta es una cosa que nos faltaba avanzar, que nos falta todavía seguir avanzando. Bueno, es un paso más hacia la integración de personas con discapacidad. O sea, digo, no solo a las empresas sino también a toda la sociedad donde todavía nos queda un largo camino para recorrer.